Por otro lado, un joven de 28 años de edad mató a su madre a machetazos en el municipio de Villavásquez, provincia de Montecristi. Las autoridades identificaron a la mujer como Maritza Muñoz de unos 48 años de edad. El homicida lleva el nombre de Aris Manuel Muñoz, quien tan pronto cometió la acción e imprendió la huida, pero fue apresado por una multitud que intentó lincharlo.